El Espíritu Santo Él me salvó, por mí ha muerto en la cruz, yo te veré a ti Señor, yo te veré mi Salvador, en dulce luz y esplendor, yo te veré mi Salvador. El Espíritu Santo La mancha mil borró de mí, ventura gozaré allí, yo te veré mi Salvador. Al cielo voy, al cielo voy, yo confío en Jesús. Él me salvó, Él me salvó, por mí ha muerto en la cruz. Feliz aquel que en ti confió, por Salvador te aceptó, en ti también espero yo, yo te veré mi Salvador. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo